Hola a todos, buenos días, hoy es lunes, día 8 de octubre Bueno, me acabo de levantar y quería explicaros una cosa porque hoy me apetece hacer un daily vlog, o sea, me apetece grabar el día de hoy entero al menos intentarlo, menos cuando esté en el trabajo esta tarde pero es que ayer... ayer no tuve un buen día, ¿vale? Bueno, este fin de semana ha sido un poco de altibajos porque salí de fiesta el sábado que me lo pasé súper bien, tuve cena con mis amigas y tal pero bueno, luego el domingo estaba hecha una porquería porque había salido, ¿no? Pero bueno, tampoco me levanté aquello fatal pero no estaba para nada centrada y estaba rayada con mis cosas y tal entonces, bueno, una amiga mía de Cris, la que es la novia de Alnau, del grupo de música de Enric me dijo de quedar, de ir a hacer un café y tal, y quedé con ella por la tarde y la verdad es que, pues, me alegró la tarde y me lo pasé súper bien y cuando llegué a casa que estuve... por la noche estuve pensando muchas, muchas cosas y bueno, estuve escribiendo en plan si oís ruidos es esta pesada que de buena mañana ya está con su juguete ese, con el cerdo y este otro cerdo, ¿eh? está aquí y no me está durmiendo ahí en la cuna ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa? Pues eso, que ayer estuve escribiendo en el diario estuve haciendo como un poco reflexión un poco... pensando qué cosas podía hacer por estar mejor hoy y por cambiar un poco mi rutina y entonces, bueno, una de las cosas que quería hacer que quiero hacer a partir de ahora es que nada más levantarme poner un temporizador en el móvil y dedicar cinco minutos cada mañana a establecer mi actitud del día o sea, cómo quiero estar durante ese día o sea, hacer un poco de refuerzo positivo de buena mañana de decir, vale, hoy va a ser un buen día las tres cosas más importantes que tengo que hacer hoy las tres cosas más importantes que tengo que hacer es uno, la práctica del proyecto que tengo que entregar mañana dos, el vídeo del canal y tres, ir a trabajar, que es luego por la tarde entonces, vale, vale y nada, mi intención realmente hoy era levantarme a las seis e ir al gimnasio, pero he pasado muy mala noche porque estoy con cólicos del colon y nada, al final he decidido, pues, no ir al gimnasio porque estoy que... o sea, que me encuentro mal la tripa y tal a ver si estoy mañana mejor y ya voy y... ay, es que... estoy... estoy cansadísima entonces he dicho, bueno, no pasa nada, ¿sabes? en plan, no me voy a sentir mal por no ir al gimnasio porque básicamente he dormido fatal y no me encuentro bien entonces digo, bueno no, o sea, es que es lo que os digo que me machaco mucho por muchas cosas ala, ¿qué hará esto? bueno, esto es... lo que tiene vivir con estas pesadas mírala, mírala cómetela, mírala, cómetela cómetela, mírala mira, 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 como una rosa es que me alegran la vida los perruchis míralos, míralos y ignoramos el ruido, por favor pues eso, que básicamente quiero empezar intentar empezar los días de maneras pues un poco más positivas, ¿no? intentar, pues, pasar el bache poco a poco y hoy, pues eso voy a intentar centrarme en hacer estas tres cosas y en estar bien quiero también, otras cosas que quiero dejar de hacer es dejar de usar tanto el móvil de hecho, ahora que he actualizado el iOS del iPhone tienen una opción que es limitar el tiempo que usas cada aplicación y lo he hecho sobre todo con Instagram porque me he dado cuenta que estas últimas dos semanas así estoy súper enganchada a Instagram y me paso ahí en plan un montón de rato y pierdo muchísimo rato entonces no, no quiero usar tanto el móvil y también quiero intentar que en la rutina de noche rollo cuando pues a partir de las 8 de la noche o cuando llego a casa de trabajar por la tarde o lo que sea no quiero usar el móvil en plan lo voy a dejar aquí cargándose incluso estoy pensando en comprarme un despertador y dejar el móvil cargando en la oficina en plan por desconectar porque es que realmente estoy o sea no creo que esté muy viciada pero estoy bastante enganchada en plan redes sociales y tal entonces voy a hacer pues por ejemplo ver en YouTube cuando vaya al gimnasio esté en las máquinas y estas cosas o sea no estar tan tan enganchada pero sobre todo es Instagram últimamente tengo un vicio muy heavy con Instagram me va muy a épocas esto pero bueno no sé son algunas cosas que estuve reflexionando estoy usando ahora esta libreta que es una de las libretas more skin que tengo desde hace un montón de estas de tapa blanda estoy usando esta para hacer de diario personal es una cosa que prefiero tener aparte del bullet journal porque mi bullet journal normal es como para organizarme y de vez en cuando pues cuando me apetece escribir o quiero hacer algún ejercicio o alguna cosa de de vaciar el coco utilizo esta libreta entonces simplemente le voy poniendo la fecha de cuando voy escribiendo y ya está entonces voy a intentar cada noche o por la mañana cuando me apetezca escribir un poco y reflexionar un poco sobre el día para ir viendo que he hecho bien ese día que no me ha ido bien ese día en plan para ir viendo como un poco mi proceso por decirlo de alguna manera y nada voy a dejar de charlar me voy a levantar porque me estoy muriendo de hambre y creo que voy a dejar arroz hirviéndose para el mediodía porque estoy con diarrea entonces para mi tripi y nada me vestiré que hoy ahora ya no llueve pero se ha tirado toda la noche con tormenta o sea he dormido también inquieta por eso los perros también estaban inquietos y y hace fresquito entonces ahora me vestiré comeré algo porque estoy en plan que me estoy mareando del hambre que tengo comeré algo los iré a bajar ahora que he parado de llover veniremos a dar un pasillito y ya cuando vuelva me pondré a tope hacer el vídeo y la práctica para irme luego pues tranquila a la tarde al trabajo en plan vale he hecho las cosas que sí o sí tenía que hacer que si tengo más tiempo y puedo adelantar alguna otra cosa pues bienvenido o sea pero esas dos van a ser las tareas más más importantes así que nada ahí vamos vela vela ¿qué hacéis? ¿qué hacéis marranas? mira la oreja mira, mira se me come el pie se me come el pie se me come así que venga vamos a empezar el día ya me he vestido me he lavado la cara me he lavado los dientes es que por cierto hubo alguien que me preguntó en el vídeo de la rutina de mañana que por qué me lavaba los dientes nada más levantarme si se supone que te tienes que lavar los dientes después de desayunar bueno pues es básicamente porque duermo con aparatos y porque si no me despierto con un mal sabor de boca horrible entonces bueno ahora estoy aquí con mi súper cesto de la ropa porque voy a poner lavadoras y voy a ponerme la suadera porque se me es quito entonces nada voy a poner la lavadora pues nada voy ahora no voy a dejar el cesto en su sitio y ahora vamos a ir a dar un paseíto voy a salir a la terraza para ver qué temperatura hace porque no sé si solo con la suadera tendré bastante porque estoy muy destemplada ahora mismo y a ver no si está o sea estoy bien con la suadera pero estoy viendo que hay nubes por ahí va a llover otra vez pues nada una cosa que hago cada día antes de salir a pasear es abrir las ventanas para que el rato que estoy fuera del piso se ventile porque es necesario porque si no dormir con los tres perros aquí los cuatro encerrados pues huele un poco todo a perro voy a dejar las ventanas abiertas de la Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y luego el trabajo El trabajo es loco por la tarde obviamente Entonces voy a ver, porque el video lo tengo Ayer lo edité, o sea hice el corte y todo Me quedaba, suelo mirar, poner títulos Repasarlo, a ver si hay alguna cosa que quiero quitar Lo que sea, apuntarme las tarjetas que Luego pondré Y nada, subirlo hacia la miniatura O sea que esto quizás en media hora lo tengo Y ya luego me pongo directamente con la práctica ¡A tu pi! También llevo unos días con ideas para el Christmas hack Y bueno, tengo la mesa un poco de desastre Pero tengo que recoger Ay, estoy... Es que me duele la tripa mucho Ahora hacía bastante que no tenía cólicos Rollo un mes quizás o así Con lo bien que estaba yo Pero bueno, también es normal que cuando me viene la regla Se me... Se me revuelve todo O sea que... Nada... Voy a recoger un poco la mesa Voy a poner al día el bullet De esta semana Que, o sea ahora cuando acabe de editar el vídeo Voy a organizar esta semana de cosas que tengo que hacer Porque además hay varios días que tengo que salir Y organizarme un poco las cosas que tengo que hacer Y luego voy a coger mi querido bullet journal de la uni Lo voy a poner al día Y voy a organizarme esta semana Hola, ahora son las 11 Ya he terminado el vídeo Ahora se está exportando Y ahora lo voy a dejar subiendo He hecho la miniatura ya Lo he editado más o menos dentro del tiempo que yo quería Porque he dicho antes de las 11 lo termino O sea, bien Y me acabo de dar cuenta que en el blog este que estaba editando Ahora llevo exactamente esta misma suadera Y estoy bebiendo de esta misma taza Pero que sepáis que no es el mismo día Estoy hablando con Nina también A ver si nos vemos esta semana Y nada, aquí es lo que ahora dejaré el vídeo subiéndose Lo dejaré programado para que se publique esta tarde Qué gustazo me da en serio El poder subir un vídeo el mismo día Es una pasada O sea, es que tener que esperar horas A que se subiera un vídeo Rollo 6, 7, 8 horas a que se subiera A que se suben 5 minutos Chicos, es que es una pasada O sea, es un gustazo tremendo Porque además me quita mucho estrés encima Porque si algún día voy más tarde o lo que sea O sea, puedo apañar un vídeo rápido Y no tengo que estar pendiente de decir No, no, Cris Que tienes que subirlo el día anterior Porque si no, no llega a tiempo ¿Sabes? Entonces ahora es como Vale Y me he dado cuenta que el último vlog Es que este Bueno, ya sabéis que me pasa siempre Que como me paso aquí dentro todo el día En plan que trabajo y estudio desde aquí Desde esta office Claro, luego me doy cuenta de que No me muevo ni siquiera por casa Casi todo lo que grabo es aquí En plan así En plan charlando Pero no Quiero intentar mejorar los vlogs Quiero intentar grabar un poco más fuera de casa Cuando me vaya Estas cosas Hacer más planitos así Extras para que los vlogs sean un poco más dinámicos No sé Quiero intentar mejorar Como hoy esta mañana Que he intentado pues levantarme Y grabar cuatro chorradas Que he hecho así Pero en plan plano Sin explicarlo No sé Decidme ¿Cómo os gustan los vlogs? Dadme ideas Para ir cambiando y mejorando Y nada Que ya está Se ha exportado Lo voy a dejar subiendo Y me voy a poner A hacer final a uni Ya Así que ahora lo que haré será Cortar el vídeo Y grabar otro Porque voy a empezar el estudio vlog De esta semana Y aprovecharé para contaros Algunas cosas de las prácticas Y tal Y ya luego os cuento Qué tal me ha ido la mañana Si me ha dado tiempo De hacer todo lo que quería hacer Si he conseguido motivarme Y animarme un poquito Que hoy estoy bastante mejor Así que venga Vamos 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 Bueno Hola otra vez Es ahora la una y media pasadas Y llevo ya un rato Un poco así Descentrada Que ya me estaba costando En plan Ponerme a hacer final No he terminado la práctica Que era una de mis tareas Importantes para hacer hoy Pero A pesar de no haberla entregado La puedo entregar mañana Tranquilamente Porque mañana es el día De la entrega A pesar de no haberla terminada No he acabado de maquetar Todo el documento Etcétera Pero sí que he avanzado Digamos que toda la parte teórica Lo gordo El contenido Lo tengo Por lo tanto Solo me queda Acabar de escribir Un par de apartados Y O sea Me quedará como mucho Una horita De trabajo Una cosa así Ahora es que ya estoy muy saturada Tengo hambre Tengo que sacar a los perros Y luego me voy a trabajar Así que Ya lo acabaré mañana A primera hora de la mañana Y ya me la quito de encima Pero bueno A pesar de no haber cumplido Con terminar la práctica Estoy contenta Porque he avanzado mucho En plan Y en comparación Con estos últimos días En plan Con lo que me cuesta Centrarme Y ponerme Y estar motivada A hacer trabajo Hoy me he superado A mí misma En ese sentido Porque Porque he estado bien Entonces No nos tenemos que focalizar Siempre en lo negativo En plan No he terminado Porque he avanzado He conseguido avanzar He estado centrada He estado bien He estado productiva Así que bien Ahora voy a parar Voy a comer Y Luego iré a pasear A los chuchis Voy a apagar el ordenador Por cierto No sé si os lo he dicho Pero llevo semanas Obsesionada Con BTS O sea Me encantan Son super cookies Y Y de verdad que no sé No sé Tienen algo que me gustan un montón Y ahora estaba trabajando Y tenía puesta la La playlist de Uy Está un poco oscuro De Spotify Que es el This is BTS Y estaba escuchándolos ahí Y estaba yo haciendo el trabajo Y yo Fake and love Fake and love Ahora tengo que deciros Yo O sea Si fuera en japonés Aún pillaría cosas Pero en coreano Ni papa Entonces El otro día me dio Por buscar rollo La traducción al inglés ¿Sabes? Y digo Pero intenté leer Rollo La pronunciación en coreano Y fue en plan No No podía procesarlo Era como muy complicado todo Pero bueno Tengo aquí el arroz hervido Que me ha hecho esta mañana Porque es lo que os digo Que no tengo la tripa bien Ahora mismo Me tengo Y me haré Un bocata De jamón dulce Para merendar Porque sé que luego Tendré hambre Y así Para algún momento En el trabajo Me comeré el bocata Vale No puedo trabajar Con una mano Ahora Ahora hablamos Hello Ya me he hecho Mi platito De arroz Con lentejas Y una latita de atún Para darle un pelín De proteína Pero si estoy En plan Con la tripi Mal Y nada Estoy Me está entrando ahora Un sueño Terrible Pero terrible Terrible Estoy Tengo el agua hirviendo Para hacerme una manzanilla Y ahora son Son justo las dos Me acaba de llamar Un señor Un técnico de Endesa Porque me tienen que cambiar El contador Y entonces me ha dicho ¿Estás ahora en casa? Le digo Sí Me dice Pues si te va bien Me paso Me dice Porque no tardo nada En cambiarte Estoy yo Vale pues ven Y ahora estoy esperando Que me pique Para que me arreglen eso Porque cuando me mudé aquí Me hice Me pedí el cambio de tarifa Porque estoy acostumbrada A tener la discriminación horaria Que es que tienes Unas cuantas horas al día Que son más baratas Por supuesto yo Bastante más baratas Y es por la noche Esto llevo Llevo bastante tiempo Haciéndolo Y la verdad es que Una vez te acostumbras A coger los horarios Estos de Te vas a dormir Y pones el lavavajillas Nada más levantarte Te estás haciendo el café Pones la lavadora ¿Sabes? Porque tampoco se tarda nada Además esta Ahora se ve que se puede programar Un momento Está aquí En el de Endesa Bueno Se acaba de ir el señor de Endesa Y ha tardado un poquito Y nada Voy ahora a ponerme un capítulo De una serie Mientras me como el platito Y así hago un poco de De relax Y ya luego Bajaré a los perros A darles Una vueltecita Y a las 4 me iré a trabajar Hoy quiero intentar En plan No ver ninguna serie Por la noche Ni usar tanto el móvil Por la noche Y en cambio de eso Pues Rello Dejar el móvil cargando En otro sitio Poner la alarma Para mañana Y ponerme a leer O algo Y irme a dormir prontito Porque Ya se ve esta noche No he descansado casi Y es que ahora tengo sueño Pero El problema es que Si ahora hago una siesta Aparte de una siesta 20 minutos Me va a sentar fatal O sea Tendría que ser una siesta De una hora y media Mínimo Porque Yo si hago siestas cortas Luego me despierto De muy mala leche Si duermo ahora Luego estaría arrastrándome El resto de la tarde Y paso Prefiero Activarme Así que voy ahora a comer Voy a ver la serie Me iré a pasear Que me toquen un poco el aire Y ya luego Pues nada Me iré a trabajar ¡Suscríbete al canal!